Te voy a enseñar tres ejercicios que puedes realizar para mejorar la circulación de tus piernas y lo vas a poder hacer desde la silla de tu oficina, de tu trabajo o de tu escuela, así que comencemos. Para el primer ejercicio vamos a extender las rodillas y vamos a hacer círculos con calma para que no te vaya a molestar el tobillo y vamos a hacer 20 repeticiones. Vamos a hacer tres series de 20 repeticiones, descansando unos 10 o 15 segundos entre cada repetición y uno o dos minutos entre cada serie. Para el segundo ejercicio nos vamos a apoyar de la silla, vamos a elevar talones y vamos a bajar. Vamos a hacer tres series de 20 repeticiones, siempre con calma para que no nos vaya a doler el tobillo. Para el tercer y último ejercicio puedes colocar tus piernas sobre la silla, de esta manera. Si no tuviera una base cómoda puedes poner una o dos almohadas y vamos a hacer giros de tobillo de adentro hacia afuera. Igual vamos a hacer 10 repeticiones y podemos hacer tres series de 10 repeticiones de esta manera.